La Secretaría de la Defensa Nacional y el CECITEC operarán la preparatoria militarizada que funcionará en Piedras Negras, informó el alcalde de Ramos Arispe, en donde inicialmente se iba a poner en marcha esta institución. Lo que se tiene que hacer para poder ingresar a la escuela militarizada, porque puede ingresar cualquier persona de cualquier parte del estado, incluso podrán también aplicar algunas personas o algunos muchachos que no sean del estado de Coahuila. Recordemos que solamente hay un modelo de este tipo, que es en Chiapas. Ofrecerá carreras técnicas y la educación será militarizada. Va a estar dirigida por CECITEC y va a ser mixta. La de Chiapas es para hombres. Esta va a ser mixta y va a tener una dirección por parte del CECITEC, es decir, va a ser una escuela, una preparatoria técnica con una educación paralela de orden militar, es decir, con formación militar. Las personas que requieran informes deberán acudir a las oficinas estatales del CECITEC que están en el Boulevard Euralio Gutiérrez frente al fraccionamiento Quinta Manantiales en Ramos Arispe. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.